La citometría de flujo es un método que se utiliza en distintas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, se utiliza para el diagnóstico de patologías como las leucemias o el mieloma y básicamente nos sirve para deducir de dónde vienen las células que están produciendo la enfermedad. ¿Eso en qué se traduce para el ciudadano del común? Se traduce en un diagnóstico mucho más acertado y asimismo produce o permite que podamos hacer un tratamiento que esté acorde a la patología que tenga esa persona. Es un sistema de fluidos, como les venía diciendo, que transporta las células hasta un sistema de rayos láser que hace que interactúe con la superficie de la célula y luego es identificada la señal por un sistema de unos sensores ópticos. Es procesado por un computador y un sistema operativo que nos permite analizar los datos en formas de gráficas y dispersogramas. Este sistema nos permite identificar el tipo de célula que estamos viendo y nos permite analizar sus características físicas y lo que llamamos en medicina sus características fenotípicas, es decir, de qué forma está constituida la célula. Y vale la pena aclarar que sirve para identificar células tanto humanas como no humanas, o sea, inclusive hongos, vegetales, etcétera, etcétera. A futuro, lo que uno puede ver con estas técnicas es casi que un tratamiento hecho a la medida de acuerdo a la patología y a la célula que presente la persona.